La historia del crimen en América De Los Ángeles ¿Tú le tienes miedo a todos? No, eso no es verdad Un viejo amigo necesita ayuda ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está mi mujer? Tu mujer está libre ¿Mi mujer está libre? Libre de peligro, déjame terminar Hablo yo, hablas tú, otra vez yo Así es como va una conversación ¿Todos ustedes entienden de qué va todo esto? Pero Jimmy, el tulipán ¡Tachán! Tiene sus propios problemas Yo me casé con un asesino asuelto, no con una maruja Tengo una idea ¿Por qué no salimos esta noche y matamos a alguien, tú y yo? ¡Qué pasada! ¡Jimmy, no dispares! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ya lo sé! ¡Lazlo, Gogolaca, ha estado en mi casa! ¡Saben que estás vivo! ¿Llevas zapatillas de conejito? Aléjate de mis gallinas, Oz Manga Films presenta Una comedia que es peligrosamente... Dame cinco minutos más, cariño Explosiva Menos mal que han llegado los asesinos Imortal ¿Y sabes qué hizo? Se puso zapatillas de conejitos Me disparó y luego me guisó una langosta Mi asado Eres un memo, Oz Te niegas a seguir el manual del asesino profesional ¿Hay un manual del asesino profesional? ¡Cállate! Bruce Willis Matthew Perry No pienso salir ahí fuera y arriesgar mi vida Sin haberte dicho antes cuatro cosas Me hacía pipí en la cama La cuenta Más falsas apariencias ¿Así es como se comporta un asesino retirado? No, así es como se comporta un asesino retirado Lo he pillado